Melania y Alec en 2007, en la entrega de los Globos de Oro. El actor Alex Baldwin envió un sorprendente mensaje a la primera dama Melania Trump y terminó su misiva en Twitter con una invitación al programa Saturday Night Live. Esto escribió el actor que ha logrado halagos por su interpretación del presidente Donald Trump. Querida Melania, sabemos lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, estás temblando con anticipación, estremeciéndote con un coraje extraño y recién descubierto, ven. Ven a la luz te recibiremos como una heroína, de una forma que jamás imaginaste, y luego haz SNL conmigo. Sinceramente, Alec, escribió, The Are Melania We Know, What You're Thinking? What You're Feeling? You are Quaking W Anticipation, Sudhering W.A. Estrans, New Fund, Curás, Come, Come over to the light. We will welcome you as a hero in ways you never imagined possible. And in the SNL-W. Luego el actor compartió una fotografía con el mensaje, Tenemos una silla para ti el área de maquillaje de arroba NBC SNL y... Esta no es la primera vez que el actor habla sobre la primera dama, ya que en una entrevista afirmó que, fuentes cercanas, le dijeron que a ella le gusta su representación sobre el presidente Trump. Violencia en México, en el municipio de Ocampo metieron a... 25 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Rema entabla en el río Hudson para llegar a una entrevista en NIE 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Trump se lanza contra restaurante de donde corrieron a su... 25 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de... 17 de junio de 2018 Lo volvieron a hacer Quisieron restaurar escultura pero el resultado... 25 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 Explosión sacude la cumbre del volcán Kilauea en Hawái como un sismo 24 de junio de 2018 Los diez mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Padres deportados piden a sus exparejas en Estados Unidos Déjenos comunicar 24 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 Billete de lotería Con error Le das 7 millones de dólares a... 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañe En 21 de junio de 2018 Luna de sangre 2018 El eclipse lunar total de julio 24 de junio de 2018 Alberto El eclipseρώ Un eclipse Suerte Fraque El eclipse ¿Reposan